Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos un día gris en Portugal, un día de frío, de llovizna, al que le gusta el día gris y lluvioso, va a estar súper contento, a mí que me gusta más el sol, el calorcito, nada. Estamos en la junta de freguesía de Veracruz, en Aveiro, haciendo la testada de morada para poder abrir la cuenta de banco. Y bueno, ahora cuando terminamos con esto, llevamos y hacemos esa documentación. Así que bueno, la verdad que muy contentos, porque cada documentación va saliendo bien y en tiempos maravillosos. La verdad que muy agradecidos a Dios. Así que bueno, así está el día de hoy. Hoy día lunes, tenemos un día gris. Ahí está el solcito, que lo amo. Espero que salga. Pero bueno, nada, dice que todo el día va a estar lluvioso, así que vamos a preparar algo rico para comer. Después les vamos a estar mostrando qué vamos a hacer. Así es todo lo que es, como es por fuera, el mercado. Ahí están las avenidas. Así que bueno, ahora vamos a ir al supermercado, a Mercadona. Casa municipal de ciudadanía. Vamos a ir a Mercadona ahora, a comprar para cocinar. Y para mostrar un poquito los precios. Hoy vamos a hacer una compra un poquito más abultada, porque ya tenemos alquiler. Así que después, cuando lleguemos a la casa, le vamos a mostrar cuánto compramos, cuánto gastamos y que cada uno nos cuente en su país cuánto gastaría en comprar los mismos productos. Entonces, ¿les parece que cada uno podamos decir cuánto nos saldría comprar los mismos productos? Yo muestro acá en Portugal y cada uno en su país muestra y nos cuenta un poquito como para interactuar entre todos. Más o menos van a ver siempre las mismas vistas, porque es por donde nosotros vivimos. Entonces, más o menos lo que es, las vistas van a ser muy parecidas. Como verán, son muchos edificios, todo está lleno de edificios, porque las casas se encuentran un poquito más alejadas. Acá hay todo edificios. Acá Dolce Cata, así que los invitamos a todos venir a conocer a Dolce Cata. Dolce Cata, es un restaurante, restobar de Argentina, es un restaurante argentino. Así que, si están cerca, andan por acá, por Portugal, por Aveiro. Los invitamos a que vengan a conocer un poquito de la comida de nuestras amigas. Mayra, de acá de Argentina, de allá de Argentina. Todavía uno no está bien situado, pero de Argentina. Bueno, este es, seguimos por Aveiro. Ahí está la fábrica de cerámicas. Otro edificio, más edificios. Acá todos, 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 todos tienen autos. Todos, por donde andan hay autos, 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 autos. Estas son las bicicletas, son como las bicicletas allá en Argentina, pero acá se llaman buga. Ahora, decime en tu país, ¿cómo se llama la empresa que permite que andes en bicicleta? Todavía no hicimos la aplicación, pero bueno, prontito vamos a hacer la aplicación para poder agarrar y andar en bicicleta y hacer un paseo en bicicleta. Después, bueno, mostrarte un poquito, quizás otra parte de la ciudad en bicicleta. Bueno, voy a mostrarte hasta el puente y después de ahí voy a, vamos a cortar. Y les vamos a ir mostrando. El próximo video se va a tratar de los precios de Mercadona. Para que podamos entre todos mostrar los precios de nuestro país, cuánto gastamos, más o menos el salario. Yo siempre, como les digo, voy a hablar del salario mínimo. Como, a medida que uno va hablando acá, nos damos cuenta que la gente cobra más. Pero bueno, nada, voy a hablar solamente del salario mínimo. Sí, con respecto al salario mínimo, voy a decir cuánto sale, cuánto puede gastar uno en un alquiler. Cuánto podemos gastar en la comida. Voy a hablar siempre de cuatro personas adultas, que es lo que somos nosotros. Y cómo se puede vivir. Así que bueno. Vamos terminando, finalizando el video desde acá. Desde Hotel Melia Ría. Y desde la fábrica de cerámica, allá en el fondo. Y desde la ría. Desde la ría de Portugal. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a agarrar un ratito de puré de tomate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!